¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gasós. A continuación les voy a presentar el trabajo de tesis de la licenciada en tecnología de alimentos, Nori Olán Alvarado. Ella empezó ese trabajo de tesis en la clase de diseño de experimentos y posteriormente se convirtió en su proyecto de investigación para obtener su título de la licenciatura. Bueno, su trabajo se tituló Efecto de la concentración de stevia sobre la preferencia de galletas. En su introducción ella nos comenta que en el caso de las galletas son un mercado muy importante ya que la industria de la panificación, por ejemplo en México, incluye pan, pasteles y galletas, tiene un valor de mercado de 14 mil 807 millones de dólares, es decir, son muy muy consumidas las galletas, sobre todo las de chocolate. Bueno, pero las galletas tienen como un ingrediente el azúcar, entonces sabemos que ahora se busca que haya alimentos saludables, que tengan un menor aporte de calorías, y entonces encontramos ahora que hay galletas que están formuladas con edulcorantes sintéticos o edulcorantes intensos. Y dentro de los edulcorantes intensos tenemos a la stevia, sin embargo la stevia deja un sabor residual que se llama retrogusto y este no es del agrado del consumidor. Entre los edulcorantes intensos también tenemos edulcorantes de síntesis química o también llamados artificiales como el aspartame, el asesulfame, la sacarina y el ciclamato. Sin embargo, en el caso de la stevia se ha reclasificado como un edulcorante intenso pero de origen natural y su principal o su principio activo son los steviócidos. Bueno, el problema es entonces buscar reducir la sensación de retrogusto producido precisamente por el consumo de la stevia. Así es que el problema o pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuál es la formulación de galleta con stevia que tendrá mayor preferencia por el consumidor? El objetivo planteado fue reducir el retrogusto en galletas producido por stevia aplicando la metodología del diseño factorial identificando la formulación de mayor preferencia por el consumidor. Los objetivos específicos fueron realizar diferentes mezclas con distintas concentraciones de stevia comercial para identificar cuál es la de mayor aceptación, comparar la energía calórica de cada una de las formulaciones, utilizar el modelo matemático que permita la interpretación adecuada de los resultados. Bueno, como antecedentes, pues se conoce que en este caso la sacarosa tiene diferentes funciones en la galleta. Por ejemplo, provee sabor dulce, la sed de la palatabilidad de los alimentos, también contribuye al color, al sabor, al aroma, también disminuye la actividad de agua, teniendo una relación con la conservación del alimento y es una fuente primaria de energía en el metabolismo celular. Entonces, tenemos diferentes funciones sensoriales y funciones desde el punto de vista de la nutrición. En cuanto a la stevia rebaudiana Bertoni, que es la planta de donde se extrae la stevia que se comercializa, se conoce que es una planta sudamericana descubierta por el español Pedro Jaime Esteve, de ahí que le pongan su nombre, y con agua se extrae algo que se llama el rebaudiócido. Y este extracto que se hace de las hojas se compone de una mezcla compleja de glucósidos y terpenos, que incluyen estebiócidos, estebiolbiócidos, rebaudiócidos, ABCDF y glucósidos. Es decir, es una mezcla de moléculas con este tipo de estructura química. Se sabe que es 250 veces más dulce que la sacarosa y la stevia no provee calorías y tampoco afecta los niveles de insulina en sangre. En cuanto a la estabilidad a temperaturas de horneado, pues se dice que la stevia es estable a temperaturas arriba de los 200 grados centígrados y esto es importante para poder seleccionarla como un ingrediente en productos de panificación. El sistema de diseño experimental que se propone es como variable independiente tener una formulación control con 0% de stevia, otra formulación con una relación 80% azúcar, 20% stevia y otra formulación con 50% de ambos ingredientes. Y lo que es importante comentar es que el 20% y el 50% de stevia son sustituidos con base en el poder edulcorante, no con base al peso-peso. Como variables dependientes, pues se eligió hacer el análisis sensorial de la textura, del sabor y del color. El instrumento de medición se utilizó un cuestionario y el método de la prueba de análisis descriptivo comparativo. El modelo matemático es el diseño unifactorial donde tenemos que YIJ es igual a miu más alfa i más epsilon ij y YIJ es cada uno de los descriptores del análisis sensorial, es el caso del sabor y la textura. El color solamente se vio con la fotografía y mu es la mediana de todos los tratamientos y alfa i es la concentración de stevia y epsilon es el error. En cuanto a las hipótesis estadísticas y de investigación, las hipótesis estadísticas en este caso están basadas en las medianas, ya que se hizo un análisis sensorial y se obtuvieron las percepciones de los consumidores. La hipótesis nula dice entonces que las medianas de las formulaciones, de las tres formulaciones que tienen stevia, son iguales. La hipótesis alterna nos dice que al menos una de las medianas de las formulaciones va a ser diferente. En cuanto a la hipótesis de investigación, se propone que la formulación 80-20 será la que tiene el menor retrobusto y por lo tanto mayor referencia por el consumidor comparada con la formulación control. Aquí se presenta en la metodología las formulaciones de las galletas control y las galletas preparadas con stevia. Es muy importante destacar que en la formulación control no tenemos stevia, pero en la formulación 50-50 se agregaron .966 gramos de stevia y en la formulación 80-20 puntos 386 gramos. Es decir, son cantidades que se obtuvieron de aplicar esta equivalencia de por cada 5 gramos de sacarosa y se sustituyen por 42 miligramos de stevia de acuerdo a esta compañía que vende stevia. Esa es la recomendación que da para usar el producto en formulaciones para panificación. Bueno, se llevaron a cabo todos los pasos básicos para elaborar una fórmula de galletas básicas mezclando todos los ingredientes, haciéndolo horneado y obteniendo las galletas. Y posteriormente se pasó a hacer el análisis sensorial aplicando la prueba del análisis descriptivo comparativo con clasificación hedónica de 5 puntos, donde el 1 significa extremadamente y el 5 significa nada. Y este análisis descriptivo se estudió y se seleccionó del libro de Pedrero y Pagmore del 89. El conteo de calorías se realizó con el software de Nutrisys. Y el análisis estadístico incluyó en este caso la prueba de Kruskal Wallis que se aplica para resultados, en este caso cualitativos o no paramétricos, que fue el caso de lo que se obtuvo para textura y sabor, con un nivel de significancia de 0.05 y se procesaron en el software StatsGraphics versión 5.1. Entonces aquí tenemos los resultados que vienen a ser la comparación de las medianas de los descriptores del sabor de galletas formuladas con este bien. En el caso del sabor, pues se hizo entonces una comparación de lo que es el sabor dulce, el sabor de leche, el sabor de huevo y el de otro. Y en el caso de cómo quedaron las galletas se pueden ver aquí en las imágenes. Brevemente vamos a comentar que el color no fue una variable dependiente que se haya contemplado al inicio de la propuesta. Y sin embargo, durante la experimentación se dieron cuenta que el color también es afectado por la esteja. Es decir, el control tiene un color más adecuado, que le gusta al consumidor. En cambio, la formulación 50-50, que es la que tiene menos azúcar y más stevia, pues ya se va viendo que es muy claro y no alcanza la caramelización o la reacción de mayar. Y esto se explica porque se tiene menos azúcar. Bueno, y en cuanto al sabor, lo que queremos ver es quién está más similar a lo que es la control. Y en este caso, lo que podemos observar es lo siguiente. Aquí la percepción de los jueces que probaron las galletas indican que estos tres descriptores del sabor, leche, huevo y otro, son similares estadísticamente. Sin embargo, en el descriptor de dulce, aquí están dando un valor de mediana de 3 para dulce. En el caso de la formulación 50-50, es decir, si se acuerdan, es extremadamente dulce o nada dulce. Entonces, en este caso, este sale de lo que es la igualdad de la control. Se parece a la control la 80-20, más no así, la 50-50. En el caso de la textura, también, bueno, vamos a observar que son cuatro los descriptores de textura, suave, granuloso, seco y duro. Y entonces, igualmente, esta línea apunteada, que está aquí en azul, es la control. Esto es lo que dicen de la control. Está evaluado en todos los puntos, en el número 3. Sin embargo, el otro, que es el 50-50, sale completamente de lo que opinan de la galleta control. Siempre se va más arriba. Entonces, sí se fijaron, al menos subjetivamente, que la textura cambió. La textura de la 50-50 se fue haciendo más blanda, no alcanzó a ser una galleta crujiente, como fue el caso de la control. Entonces, estos resultados, por sí solos, no se pueden interpretar si no se tiene también la galleta vista por el investigador, para que pueda interpretar, ¿qué quieren decir estos números de las medianas? Entonces, no es favorable, en este caso, la formulación 50-50, ni la formulación 80-20, es la que más se parece a la control. No se alcanza a notar aquí, porque está empalmada con la control. Pero la formulación 50-50, definitivamente, no tiene la calidad que tiene la galleta control. Y bien, finalmente tenemos los resultados de preferencia, y pues como podemos ver, apoyando lo que ocurrió con los descriptores del análisis sensorial, los panelistas o jueces siguieron prefiriendo la galleta control, el 53% de ellos, y muy cercano quedó la formulación 80-20. Esta es, entonces, la formulación que se parece más a lo que es la control, y la del 5%, definitivamente, no fue de la preferencia casi de nadie. Otro resultado interesante es el control de calorías. Por cada 100 gramos de galletas, la galleta control obtuvo 330.5 kilocalorías, y la galleta 80-20, 327.5 kilocalorías. Ustedes pueden ver por diferencia que son 3 calorías las que disminuyen nada más. Y en cuanto a sustituir el 50% de azúcar, este tiene 322.1 calorías, o sea, son poco menos de 8 calorías las que disminuyen. Así es que, utilizar este vía para decir que vas a tener un alimento bajo en calorías, pues aquí se desecha esa teoría. No es cierto. Así es que los alimentos light pueden proporcionar casi las calorías originales que tiene la formulación control. Entonces, hay que tener más lectura sobre esto y ver que se desechan este tipo de alimentos con base en la teoría de que son dietéticos. No lo son. Y bueno, como conclusión principal, diríamos que las galletas con la proporción 80-20 son las que resultaron más similares al control en cuanto a textura y sabor, pero las de mayor preferencia siguen siendo las galletas con azúcar. Además, la cantidad de calorías no se logra disminuir al sustituir azúcar por stevia, ya que solamente 0.91% y 2.55% es lo que se logró disminuir en 80-20 y en 50-50 respectivamente. No es suficiente. Espero que con esto hayan aprendido algo más. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.